Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carros Duty Black Ops 4 En el día de hoy chavales vamos a comentar un par de cosillas Una de ellas es que han metido los mapas de Finning Range y Seasai en modo de noche El mapa del vino, básicamente, Finning Range, típica de Spanish, Finning Range de todos los Carros Duties del Black Ops Pues los han metido en modo de noche, los han apagado las luces y los han puesto de noche Hay que tener mucho cuidado porque seguramente nos vamos a encontrar a mucha gente con térmicas Con muchas térmicas diría yo Esperemos que no pase eso porque ya sabéis que cuando alguien lleva la térmica es para estar apuntando quieto en una misma dirección Así que esperemos que no pase nada de eso También han metido el nuevo modo de salvaguarda, bueno no a modo, el modo de salvaguarda, el de escoltar al robot hasta su meta Pero en el día de hoy no vamos a jugar ese modo chavales, vamos a jugar al modo que han puesto aquí que es punto caliente del caos Con un límite de puntuación mayor a la de punto caliente normal y con los puntos calientes puestos de forma aleatoria No van a seguir un orden, van a ir de forma aleatoria camiando por el mapa Es una buena opción, vamos a jugarla y vamos a llevar esta arma que tenemos aquí chavales La VKM, un poco guarro voy a ir hoy, voy a ser un poco cerdete en llevar esta arma, la vamos a llevar con gran calibre Cargadores ampliados, empulladura y fuego rápido Pero es que solo me queda esta arma para sacarme en diamante de los, de los, de las armatradoras ligeras Y lo voy a llevar para, para sacar ya, para quitar más de encima Y aquí tenemos mi clase chavales, llevamos aquí también el dispositivo secco en este Y peso ligero para ir un poco más, con un poquito más de movilidad ¿no? Porque este arma es un armatroste que te cagas Y poco más mi gente, vamos a echar aquí un punto caliente del caos Seguidme en Instagram que publico cosas del Call of Duty Clips vuestros que voy a hacer una serie nueva en Instagram en la que me vais a mandar vuestros clips Y los voy a subir a la cuenta de Instagram Y noticias del Call of Duty y cosas del canal también Seguidme ahí, lo tenéis aquí en pantalla, hombre, no os cortéis Y sin más preámbulos chavales, le voy a dar a buscar partida Y nos vemos dentro de la partida Bueno chavales, pero aquí estamos Punto caliente caótico, rollo caos, ¿sabes? Tú me entiendes, ¿no? Un puto caos va a ser esto Estamos con la VPK, no sé cojones, no me acuerdo VK, VP, VK No me acuerdo, tío, no me sale el nombre VKM o algo así, no me acuerdo Voy a dar un poquito Voy a dar un poquito de asco, ¿vale? Al principio porque me va a costar un poquito Espabilarme los dedos y la cabeza Porque es la primera partida del día Yo siempre me grabo a la primera partida del día Porque soy un sado masoquista y me gusta Enfadarme Nos vienen por el agua Yo te lo digo Antes lo digo, antes vienen, chavales Vale, vamos a meteros por el agua, que somos pingüinos Aquí los pingüinos son los que mandan O eso creo Seguimos por el agua, chavales Campeando en el agua ¡Sube! ¡No le doy las balas! ¡Qué mala puntería tengo, colega! ¡Madre mía, qué malo soy, chavales! Soy malísimo, chavales, te da un poco de asco Yendo con ligera Jugando En punto caliente, la verdad Pero es que tengo que jugar con esta arma Porque es el único Es el único La única ametralladora que me queda para sacarme En En dorado Y tengo que jugar con ella Vamos Vamos a ver, mire usted Toma, pa' ir Muerto Muerto El último ¡No! Mierda, pa' ti ¿Cómo odio los... ¿Cómo se llaman? Los calambres esos, tío Los cochecitos tele dirigidos Vale, 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 vale Me puse una mala posición Me puse una mala posición No me da tiempo a reaccionar Tengo que controlar el respawn por aquí Tengo que cubrir los que estén De mi equipo ahí tomando Vale, se metieron por la derecha Uno fuera Tenemos que... No sé, es que creo que Los puntos calientes aquí Van Eh... Aleatorios ¡Un thresher enemigo! What the fuck Colgado What the fuck What the fuck Colgado Asa, mira ahí Te tomo el puntillo ahí Porque sí Adiviné dónde iba el punto, eh Eh... Pero no, 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 no Métete pa' dentro Que el avión ese Es peligroso, eh El avión ese es peligroso Mucho ojo Con el agua Vale, se metzan por el agua Pero... Están por el aguilla Están por el aguilla Yo me he quedado aquí campeando Me he metido Con vuestro permiso, chavales Con vuestro permiso Yo creo que voy a lanzar ¡No! Porque justo cuando voy a lanzar la... La... La cegadora, tú Eh... Ese respawn no me gusta a mí, eh Que reaparecer y que mete un... Un hit market Eso no... No... No procede, eh Madre mía Sentinela hostil aquí Nos están tirando la de Dios Pero vamos a ver Pero vamos a ver Arma de cántaros Con tanta cosa que me estáis lanzando Vais perdiendo ¿Eh? A ver Quiero subirse de arriba Pero es que no... 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 No salta tanto No salta tanto Vale, a ver Es que sigue el thresher por ahí arriba Entonces es... Tú fuera Madre mía, tú Cuidado, eh Cuidado Métete para adentro Estoy yendo a marcha atrás Como un congrejo Me voy de aquí Me voy, me voy, me voy Me voy Voy a recargar aquí el arma Recargo aquí el arma Estoy siendo un poco guaro en esta partida Pero vamos a ver Es que... Me la tengo que sacar en diamante ¿Sabes? O sea, Andorab Y me la suca, la verdad Me la suca campearle A ver si va por aquí Por aquí Pero creo que estamos en su respuesta Voy a lanzar esto por si acaso Por allí Sí, mira, mira Allí tenemos a gente ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Eh, equipo Apoyo, 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 equipo ¿Habéis visto eso, loco? Que no han llegado a las balas Chaval Tengo que... Me voy a meter a... Vale, por aquí me voy a poner Vale, este Uy, estoy un respawn Dardo enemigo, vale De puta madre Vale, genial Corre, corre Por tus... ¡Hostia, que me lancé esto, tú! Vale, tengo para lanzar un Hellstorm Corre, 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 corre Vale, bien No me dieron ni una asistencia, loco Vale, vale, vale Nos metemos Nos metemos Nos metemos Helicóptero de ataque Nos lanzamos Vamos ahí Estoy grabando la partida Yo qué sé Me da igual Me da igual Se me acaba, se me acaba, se me acaba Se me acaba No, no puedo lanzar No puedo lanzar No puedo lanzar No lo lanzo Venga, me la juego Voy a morirme La casco, chavales La voy a cascar Por aquí, venga Ya, mismamente No sé El respawn sigue por allí Vale, el respawn sigue allí Vamos a lanzar allí La cegadora Uno cegado Buenísima Baja en el... Baja en el punto Vamos ahí Sigamos tomando el respawn Cambio el respawn Nos vienen por la espalda Cojo Me rompen el helicóptero Espera, que lanzo UV, chavales Mucho dejo por aquí Tú fuera Tú fuera Vale, se lo han cepillado Vale, creo que el respawn sigue por allí No me... No me... No me hagáis mucho caso Porque yo... Estoy un poco... Atorado Con tanta información ¡No! ¡Eh, punto el arma, loco! Tenemos el helicóptero Vale, ahora mismo Creo que el respawn... Creo que tenemos uno aquí Campeando ahí dentro Tengo que quedarme aquí un momentito Chavales, tú que recargar a todo esto Tengo cinco balas Recargo esto Lanzo el helicóptero Voy a lanzar el helicóptero Voy a lanzar el helicóptero ahora Creo que están juntos, eh ¡No! ¡Qué putada, tío! Voy a lanzar el helicóptero Venga Creo que estoy en su respawn, eh Estoy mucho de rato aquí ¿Ves? Doble kill ahí Sigo en su respawn, eh Mucho ojo Mucho ojo Que sigo en su puto respawn, colegas Me estoy ganando aquí, vamos Una amistad Buenísima Con los enemigos Me rompen el helicóptero, tú Es que lo rompen muy fácil ¿No creéis? Que lo rompen súper fácil Un inexorable que yo, vale Venga, vamos a ver si conseguimos sacar Me voy de aquí Me voy a meter por aquí, chavales Para lanzar el helicóptero Porque no creo que... Me vieron, eh Me vieron Mucho ojo, eh Mucho ojo que me vieron Ese tipo me está buscando Ese tipo me está buscando, eh Os lo dije Vale, vuelve a por mí ese chaval, eh Mira, ¿Veis cómo volvía por mí? ¿Veis cómo volvía por mí? Corre de aquí, chaval Corre, trate, corre Corre por tus muelas No me estoy metiendo en el punto para nada O sea, ¿Sabes? Me me estoy metiendo para nada Uh, otra vez Otro pulso ahí Vamos a ir a otro pulso Estoy, estoy por aquí Estamos dos solos Estamos muy jodidos aquí Yo si me asomo por aquí La puedo cascar Y no es plan de cascarla Ahora mismo, la verdad La verdad es que quiero llegar a Por lo menos un implacable, ¿Sabes? Unas 20 kills ahí sin morir Estaría de puta madre ahora mismo Pero me veo, me veo, me veo En un aprieto ahora mismo, eh Le mataron por ahí, chaval Voy a lanzar una, una cegadora por allí Vale, están, están cegados, están cegados No, no me, no me esperan ir por aquí Chaval, lo siento mucho Si estoy campeando Pero es que ahora mismo os lo juro Que estoy ultra nervioso colgado Qué tontería que estoy nervioso Por esta gilipollez de juego, tú Implacable Eh, qué es eso Qué es eso Qué es eso No se empadan de nada los de mi equipo Loco Loco Se las fumó Se las fumó todas Y se fumó un porro con mis balas Se fumó un porro con mis balas Eh Fuera de aquí Mira, tú Métete el kill Te lembreque ese por el culo A ver si te da gusto Joder Venga, loco No te creo, tío No te puedo creer Ahora nada, tío Ahora vivir la vida A tope Un minuto y treinta Yo lo que quede Partida ¿Qué? ¿Qué? What the fuck No 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 52-7 que voy No me jodas No me jodas ¿Pero qué coño acaba de pasar aquí? Julio Mayo Septiembre Diciembre ¿Qué pasa aquí? Me estáis follando la cabeza ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo con mi cipote gordo! Hombre, ya ¿Ahí vas tú con esa cagada? Venga, a ver Me esparfala Eh, me esparfala ¿Eh? ¿A dónde vas tú por la espalda? Es que te cojo y te rellento, eh Es que te cojo y te reviento Vente tú por aquí ¿A dónde vas tú, eh? ¿A dónde vas tú? Tú también ¡Ah, que Dios muerto! ¡Bien! ¡Ja! Le estoy dando un cadáver ¡Venga! ¡A chuparla! ¡Arriba! ¡Jejeje! Se me está yendo a la puta olla Un poco, eh Se me está yendo un poquito a la olla Voy a recargar No voy a recargar nada ¿Por qué tengo que recargar? ¡Eh! ¡What the fuck! ¿Me quieren lanzar por ahí? Para lanzar el gesto en tranquilo Ahora viene a dónde aparezco Aquí Eh, por la espalda, chavales Nos viene por la espalda ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Y yo soy acertioso la cara Es que me miro arriba ya con tanta kill que hice Implacable, chavales Típico el Spanish Me fumo las balas y te mato Fuera En el respawn de ellos Ahí tenemos a uno Fuera Voy a lanzar el helston Que lo tengo ahí para nada Pues Lo lanzamos, digo yo Por lo menos Lo lanzamos Y... Para ahí, venga Venga, mismo en mente No creo que perdamos la partida, la verdad Gracias a mí no va a ser ¡Oh, bueno! A ver, que tiene su mérito Hacer kills por ahí Y eliminar al enemigo Y eliminar... ¿Cuánto vamos? 659 Me cago en todo lo cagable, chaval ¿Dónde está? Sí que lo reviento, eh Lo reviento ¡Ay, what the fuck! ¿Qué le mato? A ver... Pero si... Si fu... Si... 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 Si desapareció la granada del mapa O sea, ¿sabes? El juego decidió tragarse la granada Y me la... Meteros en el punto Que quiero hacer más kills No, va a ser que no Bueno, chavales Casi me saco una de mis mayores rachas Pero como podéis ver Y no... Tengo que verlo bien No estoy seguro Pero mira, eso yo no quiero cagar Vamos a verlas Ahí viene el fucking tracer Y se carga un tipo Que está apuntando a su helicóptero O sea, que viene Se carga otro tipo Que está apuntando a su helicóptero Así como su responsable Pero aquí arriba va a escalar ¡Uy! Que va con los puños Mucho abajo, mucho jod Ahí está Se pone la arma principal Y revienta al chavalín Que va por la espada Y estamos ahí a tope Muy buena, muy buena Eh... Tengo que verlo bien La grabación, chavales Pero creo que... Sí Se han fumado las balas Se las ha fumado Completamente El tipo que me ha matado Se las fumó Yo creo que sí, eh Yo luego lo comprobo Pero yo creo que se las ha fumado Las balas Y bueno, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado He jugado en punto caliente Caos Es una maravilla Te ponen aleatorio Los puntos calientes Y está muy bien, chavales Y espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, votadme ahí Con un buen like Y nos vemos En un próximo vídeo Del fucking tracer Seguidme en mi Instagram Que subo cosas Del Call of Duty Y novedades Y noticias Y Instastorias Y cosas de esas Un saludo compañeros Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!